muy buenas a todos bienvenidos al canal soy dark falgu y hoy os traigo un vídeo vale con novedades que tenemos han puesto en el twitter japonés vale os estoy enseñando el inglés pero realmente el primero que ha puesto ha sido el twitter de monster hunter world en japón vale con novedades que nos van a venir a partir de principios de diciembre vale es una nueva actualización que nos van a meter bueno realmente es una expansión de la actualización actual nunca mejor dicho es la 15.10 que va a haber cambios vale chicos os voy a traducir más o menos lo que pone ahí pone atención cazadores actualización de iceberg 15.10 a principios de diciembre la actualización incluye esa filiva realmente pone escala para uno o dos jugadores cazadores esto significa chicos que la vida de esa filiva va a empezar a variar dependiendo si vamos solos si vamos con dos cazadores o si vamos con cuatro vale que es seguirá teniendo la misma vida que tenía hasta ahora vale esto quiere decir chicos que ya no hace falta que hagáis cerco vale no hace falta que busquéis sesiones de esa filiva para poder formar lo a partir de diciembre chicos lo podéis formar en solitario si queréis vale esa es una novedad vale y cosa que me viene cosa que viene muy bien si queréis farmear ser filiva si necesitáis sus armas vale de hecho aprovechando esta noticia vale os traigo la web unas dos will vale para duales y una de ellas es elemental con un arma de esa filiva vale para utilizando la divinidad pelcana esa es una de las noticias chicos la otra es que astela y seliana los festivales de astela y seliana empezarán a rotar cada dos semanas vale eso es permanente chicos dos semanas será un festival a las dos semanas siguientes será otro a las dos semanas siguientes será otro van a empezar a rotar siempre vale y la tercera que pone ahí chicos todos los eventos se quedarán de forma permanente más o menos eso es lo que pone vale chicos casi todos ponen casi todos los eventos valendo todos esas son las tres novedades chicos lo dicho lo ha puesto primero el twitter de japón y luego su twitter twitter inglés lo ha traducido vale lo ha puesto también esas son las noticias chicos se ha fija podremos cazar los en solitario o con dos jugadores vale los festivales van a empezar a rotar cada dos semanas y estarán las misiones de evento siempre disponibles vale casi todas las misiones de evento disponibles pues de forma permanente vale esas son las tres novedades que tenemos a partir de a principios de diciembre vale y bueno menos mal estaba yo ya pensando no van a meter nada más pues mira aquí tenemos esto de acuerdo son pequeños cambios vale no son unos cambios espectaculares pero bueno ahí están vale por lo menos se siguen preocupando por el juego cosa que me alegra vale chicos y dicho esto vale os traigo dos will voy a aprovechar he aprovechado esta noticia vale iba a subir un vídeo de duales pero mira ya que ha salido esta noticia he combinado las dos cosas os traigo dos will para duales vale una física y la otra elemental la elemental vamos a ir con un arma de safi y va con divinidad belcana y nos vamos a poner una armadura de belcana gamma con las cuatro de fatalis vale y la física todo el set de fatalis así que no me enrollo más por aquí chicos os dejo con los vídeos de presentación y vamos a ver las will y a ver qué os parecen vamos para allá bueno chicos empezamos con la build física de fatalis aquí tenemos el arma ataque 518 afilado morado pero lo he estirado un poquito vale con una con artesanía menos 30 por ciento de afinidad 120 de draco se ha ido los ancianos alto y dos espacios para joyas de nivel 4 y como aumentos yo le he metido 2 de afinidad vale para subir ese menos 30 que se nos quede en un menos 15 vale dicho esto chicos es una build muy pero que muy buena por fin una build física de duales merece la pena chicos os lo digo de verdad que merece la pena quitamos muchísimo daño y podemos ponerle todas las habilidades que queramos vale porque voy con el set de fatalis entero entero las cinco piezas me parece que alfa sólo llevo las la faja y por lo demás chicos podemos meterle todas las habilidades necesarias para este arma vale funciona muy pero que muy bien y me ha encantado chicos me ha encantado me enfrentado a este namiel y como tenemos la estamina la podemos la cuidamos mucho pero que mucho vale podemos estar esquivando con el modo demoníaco atacando esquivando que el gasto de stamina es bajo vale sigue siendo un gasto importante vale pero mucho más bajo chicos llevo habilidades de bonus evasión al 5 y bonus sprint 3 eso hace lo que acabo de decir vale que el gasto sea más bajo mucho más bajo y hace que este arma sea pues una delicia vale somos estamos moviéndonos todo el rato pegando moviéndonos es una pasada chicos así que poco más que deciros por la build física vale os voy a enseñar la build y a ver qué os parece vamos para allá bueno chicos empezamos por la build física como veis llevo todo el set de fatalis las cinco piezas no hace falta que le metan nada más y con el cielo doble fatalis vale que son las duales de este animal así que aquí tenemos la build chicos a la derecha bonus afinidad 7 instigador 7 bonus evasión 5 intervalo de evasión 5 experto en herramientas 5 ante aturdimiento 3 críticos 3 punto débil 3 artesanía 3 bonus a luz completa 3 bonus sprint 3 bonus garra de tráctil 3 y velocidad al comer 2 en los dos mandos chicos como veis muy ofensiva vale vamos con afinidad a tope instigador a tope y bonus a luz completa vale para dps estamos cuidando nuestra estamina lo máximo posible vamos con bonus evasión al 5 y bonus sprint al 3 bonus evasión hará que cuando esquivemos en modo demoníaco no gastemos tanta estamina y por su sprint hace que nos quedemos bueno baje más lenta la barra en el modo demoníaco vale la barra de estamina considero muy importante para este arma bonus garra retráctil vale es la última joya que nos ha dado con la actualización de fatalis vale cuando nos metieron a fatalis nos vinieron tres joyas y una de ellas era bonus garra retráctil vale que es la joya trepadora porque digo que la considero importante chicos porque vamos bajos de afinidad vale y con las duales como he comentado antes tenemos el problema de que no le podemos meter bonus de afinidad por el tema de la estamina vale porque al estar en modo demoníaco que es lo que más vamos a estar durante todo el combate vale la estamina está bajando entonces nunca tendremos activo bonus de afinidad entonces de afinidad chicos tenemos que subirla todo lo posible y considero garras de tráctil vale por los garras de tráctil importante para ablandar de una las partes del bicho vale para que ese bonus punto débil se nos sume un más 50 de afinidad vale cada vez quedamos en una parte en un punto de vida el enemigo por lo demás chicos vamos con anti aturdimiento que nos viene con la build con el set perfecto vale no nos aturdirán intervalo de evasión al 5 vale ya de por si el esquive las de las duales cuando estamos en modo demoníaco es buenísimo si encima le incorporamos intervalo de evasión maximizado es perfecto chicos por lo demás voy con un poquito de artesanía vale para estirar ese afilado morado de fatalis que más afiladísimo tiro extra real pues el afilado nos durará no voy a decir todo el combate pero casi todo vale y experto en herramientas 5 chicos para usar los mantos lo máximo posible vale se me queda una build muy pero que muy buena no le pondría ningún pero realmente es muy fácil vale hacerte will con el set de fatalis y lo dicho chicos os digo esta build de duales con las habilidades que yo creo que le van perfectas a este arma vale que son bonus evasión bonus sprint luego el ataque como siempre vale instigador maximizado por una salud completa maximizado y por lo demás chicos lo dicho por los garras de táctil considero que es importante aunque las duales sé que tiene ataques de tiene un ataque por lo menos vale que te cuelgas al bicho y automáticamente ablandas la zona vale aún así chicos considero que es importante meter el bonus garras de táctil porque no siempre nos va a salir bien ese ataque vale y si queremos ablandar de una al enemigo pues ahí lo tenemos vale y velocidad comer cuando tengo los mantos vale para beberme las pociones más rápido esta es la build para duales físicas me parece muy buena lo dicho y ahora vamos a pasar a ver una build elemental vale con un arma de sap y lleva con la crío que o garras me parece que se llaman las duales de sap y lleva a la cual le hemos metido divinidad ver divinidad belcana vale con eso y con una pieza de belcana gamma ya tendremos elemento crítico con unas armas de sap y lleva vale y aparte vamos con cuatro piezas de fatalis para tener herencia y trascendencia con lo cual hace una build muy pero que muy buena elemental mente vale así que nada no me enrollo más chicos y vamos a verla y bueno chicos aquí tenemos la elemental vale va muy pero que muy bien chicos y lo he dicho antes vale como siempre estoy trayendo armas de culvetar o las callar he decidido esta vez con la noticia esta de que esa fin iba a bajar la vida para un jugador o dos cuando vayamos a cazarlo a partir de diciembre he decidido traerlas de sap y lleva vale las crío garras sap y vamos a meterle divinidad divinidad belcana y lo demás va a ser para mejorado mejora elemental vale de 3 de 5 y una de 6 se queda un ataque de hielo en este caso voy con hielo vale realmente podéis hacerlo con lo que queráis pero en la publico os voy a enseñar es específica para hielo chicos pero también poniendo la cabeza de belcana y todo lo demás de fatalis la podéis convertir en una build genérica vale para cualquier elemento lo único que tendréis que hacer es haceros las armas de desafilliva con divinidad belcana y lo demás lo dicho mejora elemental 5 y 6 chicos se queda un daño brutal vale realmente tenemos casi todas las mismas habilidades que con la física ha añadido el ataque de hielo en este caso vale porque voy con las crío garras pero el daño es brutal chicos y me encanta como ha quedado vale no me enrollo más chicos os esperan sean la build y a ver qué os parece y nada venga vamos para allá bueno chicos aquí tenemos la elemental vale como veis llevo la crío garra sap y que es la de hielo voy con divinidad belcana y las cuatro mejoras elementales vale tres de cinco y una de seis se me queda un ataque de hielo de 390 y un ataque físico de 378 que tienen buenas las desafí que no tienen las de culvetar o chicos el afilado vale es el gran pero de las callar de culvetar o que las desafí y va como veis se queda un afilado no llega morado vale pero tampoco es que sea estrictamente necesario siempre estar en morado se nos queda un afilado blanco larguísimo que si a eso le sumamos afiladísimo tiro extra real nos va a durar todo el combate chicos yo en el combate en el combate contra lunastra que por ciento no lo he dicho vale pero preguntado por discos que que enemigo quería que querían que me enfrentara para este vídeo y el primero que ha respondido vale me ha dicho lunastra así que por eso ha sido lunastra chicos lo dicho chicos el afilado blanco larguísimo nos va a durar para todo el combate vale de base tenemos un cinco por ciento como todas todas las desafí y va pero que con las habilidades y todo se nos queda así vale un 45 por ciento 570 de ataque de hielo y el ataque se queda igual vale porque lo que me interesa es subir sobre todo el ataque elemental chicos aumentos aquí realmente lo que queráis vosotros chicos en la de fatales y es necesario meterle afinidad vale porque tenemos un menos 30 por ciento y las duales tiran mucho de afinidad pero aquí podéis ponerle regeneración de salud para ir más seguros vale para ir curando os vidas curando os vida poco a poco o lo que queráis realmente chicos o ataque elemental por ejemplo para subir ese ese ataque de hielo dicho esto chicos vamos a pasar a ver la build y a ver qué os parece vamos para allá por nuestra afinidad 7 instigador 7 ataque de hielo 6 bonus evasión 5 intervalo de evasión 5 anti aturdimiento 3 bonus curación 3 bonus críticos 3 bonus punto débil 3 bonus sprint 3 artesanía 2 velocidad al comer 1 más 2 de los dos mantos 3 voy con herencia de trascendencia y elemento crítico que lo he dicho con la arma de safi y los brazales escarcha gamma vale que me que me dan bonus curación y ataque de hielo al 3 el pecho de cul de belcana perdón también da ataque de hielo 3 pero bonus al desenfundar que es la otra habilidad que me viene con el arma no me vienen bien con duales vale no es un arma como la gran espada que demos un gran golpe el primer golpe tras desenfundar o el arco estilo perfora dragones las duales no le viene muy bien por los antes de desenfundar por eso he preferido poner los brazales que me dan bonus curación que nunca está de más chicos como veis una build completísima vale realmente es muy parecida a la otra porque realmente llevamos cuatro piezas de fatales en la otra llevábamos cinco tampoco cambia demasiado chicos lo único que hemos podido meterle ataque de hielo 6 a través de joyas vale los tres puntos que nos da los brazales más tres puntos más metido por joyas eso hace que los la cibua podamos ponerlo podamos poner lo que queramos chicos entonces yo le he metido instigador que aparte de subirme el ataque base también me sube un 20% de afinidad vale va perfecto dicho esto chicos todo lo demás maximizado vale artesanía dos puntitos porque ya el afilado es largo si encima le metemos dos puntos más lo dicho nos va a durar todo el combate chicos velocidad velocidad comer me gusta mucho cuando me pongo perdón cuando me pongo los mantos sube a nivel 3 se maximiza y ante ante aturdimiento que me viene con la build con el set perfecto intervalo de evasión maximizado por los evasión maximizado por su sprint me encanta chicos esta build para duales le tengo mucho cariño a estas armas vale muster hunter world me lo pasé en tedo entero el modo historia con duales y es la primera arma que usé en este juego y por eso le tengo tanto cariño cariño chicos entonces me gusta mucho esta build y espero que a vosotros también chicos estéticamente como habéis visto lo dicho lo que digo siempre chicos como habéis visto 10.000 veces la en set de fatalis pues me he puesto la del festival de halloween que me mola bastante la verdad los cuernitos y el vestidito que me lleva aquí la señorita oye así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo vale si es así darle un buen like abajo en la descripción os dejaré como siempre vale en el enlace a disco por si queréis formar parte de la comunidad el email por si queréis mandarme queens que queráis compartir compartir en el canal que por cierto tengo ya varias pendientes vale chicos haré dentro de nada un vídeo de las will ya y instant gaming vale el enlace a instant gaming por si queréis lo que siempre vale chicos si queréis comprar juegos rebajados y a la vez apoyar al canal chicos yo me llamo porcentaje y vosotros lo he dicho compráis juegos rebajados lo que nunca suelo decir chicos es que la mayoría de juegos de esa página son de pc vale hay algunos de ps4 y xbox pero la mayoría son de pc vale a los usuarios de pc os gustará más esa página así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un buen like compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada yo me despido aquí un abrazo muy fuerte a todos chao